Estamos a 4 minutos de entrada al aire aquí en el programa de hoy Cámbienle a las estrellas, estamos desde la ocasión Vamos a estar aquí hasta las 12 del día haciendo enlaces Y más adelante voy a estar hablando sobre el minuto sencillo Cámbienle, cámbienle, cámbienle a nivel Latinoamérica Nacional en Estados Unidos Sobre los pantalones, estamos de acuerdo Ok Esto va a suceder Vásele, pasa por su pantalón, péltale 2 Oaxaca volera No controlo lo que siento Solo espero, solo quiero Solo sueño OVIVA Gracias por ver el video.